HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos saludar en este día tan especial, estamos de fiesta en HCH, a nuestra querida Zully Calix hasta la zona norte, en San Pedro Sula. Felicidades Zully, que Dios la bendiga y le dé mucha salud y muchas bendiciones. De parte de toda su familia, sus amistades y sus compañeros de trabajo, les saludamos. También saludamos a nuestro querido Eduardo Barahona por encontrarse de cumpleaños a este hermoso compañero, alias Pachita, como todos lo conocemos. Que Dios te dé mil años más, de parte de tu esposa, tus hijos y tus nietos, te saludamos. Feliz cumpleaños, Anthony y Javier, que Dios te bendiga y guíe tus pasos, son los más sinceros deseos de tus padres Javier Aguilar, Fanny Sierra y tu hermana Brigitte Aguilar, hasta el reparto por arriba. También queremos saludar a Elsie Xiomara Montoya, de parte de su madre Gloria Flores, su hermano Ronnie Montoya y además también de parte de sus hijos, Serapio, Mauricio, Laura y Alejandra. También de parte de su nieto Sebastián y también de su sobrino Tiago, les saludamos en este día. De su hermana Wendy y de toda su familia. Felicidades, tía Elsie, que Dios le dé mil años más. Saludamos a Sofía Arteaga por encontrarse de manteles largos, hoy tirando la casa por la ventana, que la pases espectacular. En este día queremos felicitar a Ana Belinda Montoya de Sosa, por ser una excelente madre, una excelente suegra, abuela, que Dios te bendiga y te continúe bendiciendo. De parte de su nuera Carola, que la quiere muchísimo, les saludamos. Felicitamos a la princesa más hermosa por estar cumpliendo seis años, Crystal Giselle Corea Vanegas, que la pases súper bien. También queremos saludar en este día a esta hermosa princesa, Fernanda, que cumpla muchos años más. Felicidades, Swan y Elizabeth Castro, en tus seis años de vida, de parte de toda tu familia, en especial de tus padres y hermanos. Feliz cumpleaños a la princesa Brady Zoet Romero Martínez, de parte de toda su familia, que sigues cumpliendo muchos años más. Te ama tu mami. Felicidades a la muñeca más hermosa de Montesillos, de parte de su familia, que le quiere mucho, le deseamos lo mejor. Hasta la colonia, ya estás, queremos saludar al mejor hijo, a este hermoso pequeñín de Dios que nos has dado. Dios te guarde siempre y la paz es de lo mejor, y que todos tus deseos se cumplan. Muchas felicidades para ti y de parte de tus padres, Nora Salgado y Nelson Méndez. Felicitamos a Lesty Vázquez por estar de cumpleaños, al mejor bailarín de danza típica, que cumplas muchos años más. Felicidades, Vaquero. Saludamos al jefe de jefes de la familia Rivera por cumplir un año más de parte de sus hijos, hijas, nietos, mueras y demás familiares. Nos sentimos orgullosas de estar a tu lado. Una fecha como hoy, una hermosa princesa, a la cual le pusimos como nombre, Andrea Yorleni Valladares Amador, está cumpliendo años. Te felicitamos, que papito Dios te bendiga y te dé mucha salud hasta Sabana Grande, Francisco Morazán. HCH felicita a los cumpleaños de este día.